El gobierno anunció que a finales de este mes comenzará la vacunación por parte de privados y reiteró la llegada de dos millones de vacunas antes de finalizar esta semana. Por otro lado, confirmó que Colombia sí va a recibir el excedente que anunció Estados Unidos para varios países de América Latina. Son seis millones que se van a repartir en algunos países y en ese grupo está Colombia. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud reveló que en los próximos días comenzará firme el proceso para que entidades privadas puedan importar vacunas contra el COVID-19. Se fijó el 15 de junio como fecha para la apertura de vacunación por parte de privados. En este momento ya tenemos un acuerdo con un número importante de gremios para que las vacunas se adquieran a través del contrato que tiene el gobierno nacional con Sinovac, en donde se está avanzando en la adquisición para 2.5 millones de vacunas. Los gremios aseguraron que están a la espera de la notificación oficial del ministerio para examinar a fondo las condiciones para avanzar en aspectos logísticos. El ministerio, sin embargo, es optimista frente a los tiempos para evacuar esas inquietudes. El ministro señaló además que esta semana se estará emitiendo una resolución que afina aspectos para la vacunación de privados y estamos pendientes de la programación que nos haga Sinovac de envíos. Yo esperaría que a finales de junio ya estén llegando vacunas para vacunación por parte de privado. Por otro lado, se confirmó que a lo largo de esta semana llegarán cuatro nuevos lotes que sumarán 3 millones 80 mil vacunas así. Ayer llegaron 580 mil de Pfizer. Hoy llegaron otras 500 mil también de Pfizer. Mañana llegará un millón de dosis de AstraZeneca y el domingo otro millón adicional de Sinovac. La otra buena noticia para acelerar el plan nacional de vacunación es que Colombia recibirá vacunas del lote ofrecido por el presidente Joe Biden. El ministro de Salud lo confirmó desde su cuenta en Twitter. Colombia incluida en la lista de países que recibirán 6 millones de vacunas excedentes por parte de los Estados Unidos. La meta del gobierno es vacunar a 35 millones de personas para lograr la inmunidad de rebaño.